... Una cosa Rubén, es muy importante que empiecen desde aquí Pueden empezar desde más atrás Porque es que voy a hacer el ejemplo práctico para que lo explique Ah, vale, vale, no sé, yo es para que corras más Pero de pie, que no es en el suelo, ¿no? Ah, vale, 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 Balón Castillo, ya sé de qué va esto Inside the circle In the square, ¿no? Esto ya va a par C1 En el círculo exterior, se tiene que pasar al balón Buscando espacio libre entre los tres que están en el medio Y de intentar derribar los cuatro conos, ¿vale? Ah, vale, vale En el momento en que se derriben los cuatro conos El premio con los que han ganado Es ponerle a los tres que están en el centro Un castillo que quieráis Y por veinte presiones ¡Vamos! ¡Bien! Rubén Nunca Vamos a ver El premio es que hagan las presiones Hacemos actividad física No es... Pero que es que darle una vuelta al campo es actividad física Que no podéis hacer... O sea, es que eso es lo positivo, no lo negativo Bueno, no lo paganos ¡Tienda la pista de alheures Costas Si tú tienes la pistaa alheures ¿Qué se va a darme Él no va a darme Si tú tienes la pista de alheures Y en la paz Está acá Aquí se va a darme Straighto Yo te creo bien Que roza es Me rosa es G ¡Uhhh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Saludos! ¡No! 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 Pasando en lo rápido 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 Paso 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 en lo rápido Venga, rápido Vosotros tenéis En el centro del círculo En el centro del círculo Los tres conos Centro del círculo Los tres conos De ese círculo Bueno, aunque está un poco mal Este es el círculo Este es bueno Aquí Vosotros atacáis aquí Y defendéis aquí ¿Cuándo ganáis? Cuando no os han tirado los conos Y habéis tirado los de ellos ¿Y si ellos no tiran a vosotros? ¿Perdéis? ¿Pero si nos tiran los tres? No, si os tiran los tres Ah, vale, vale El que antes ¡Eh! Gana El que antes tire Los otros conos Los conos del otro equipo Venga Y tenga los suyos en pie Que va a abrazar a los conos, ¿no? Así Puedes hacer lo que quieras Puedes hacer lo que quieras Venga, rápido Venga Desplazamiento Como balonmano No se puede No, no No te puedes desplazar con balón Solamente pase Pase, pase ¡Eh! No vote Solo con pase Solo con pase Solo con pase Solo con pase No hay desplazamiento con balón Pase No te puedes mover con el balón ¡Eh! Eso no Para, para Recibe, para Recibe, para Recibe, para ¡Ah! No, no, no No te puedes mover con balón Recibe, para Si la vamos saltando en el aire ¿Eh? Si la vamos saltando en el aire ¡Ah! 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 Que si no puede pisar ¡Ah! 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 ¡Mira, Rubén!